Minutos por la Sostenibilidad Pobreza infantil Ignacio Martínez Latorre, coordinador de UNICEF, Comité Madrid ¿Cómo se define la pobreza infantil? La pobreza infantil supone una realidad poliédrica que en la mayoría de los casos no se corresponde con la imagen de pobreza que tenemos en la cabeza, habitualmente relacionada con la escasez de bienes materiales. Simplificando, podemos decir que la pobreza infantil se traduce en desigualdad y falta de oportunidades, con unas consecuencias terribles para los niños y niñas. Que no tengan cubiertas sus necesidades básicas tiene un gran impacto para ellos, para su vida futura y para el futuro de la sociedad en general. La pobreza infantil impide disfrutar de su infancia a millones de niños y niñas en todo el mundo. Les priva de las capacidades que necesitan para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. Aumenta su vulnerabilidad a la explotación, el abuso, la violencia, la discriminación y la estigmatización. En España, uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. A pesar de ser una de las principales economías de la Unión Europea, es el tercer país con mayor desigualdad infantil, tan solo por delante de Rumanía y Bulgaria. De alguna manera, los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. España dedica apenas un 0,5% del PIB a las prestaciones para familias e infancia, lo que supone el porcentaje más bajo de toda la Unión Europea. Y además, es uno de los países con menor gasto en protección social para los niños y sus familias. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de los estados y empresas? La Convención de los Derechos del Niño establece que es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en ella. Por otra parte, las empresas deben entender que los derechos del niño constituyen una inversión esencial para un futuro sostenible. Cuando las empresas trabajan por los niños, están trabajando por el futuro. El respeto a los derechos del niño por parte de las empresas contribuye a crear comunidades sólidas y con un buen nivel educativo, factores esenciales para el desarrollo de un entorno empresarial estable, inclusivo y de alta productividad. Por tanto, las empresas que integran dentro de su estrategia y operaciones el respeto y el apoyo a la infancia no solo benefician a los niños y a la sociedad, sino que pueden también generar beneficios importantes para la propia empresa. Las empresas tienen en la Agenda 2030 una buena guía tanto para conseguir la sostenibilidad como para respetar, defender y promover los derechos de la infancia. Como ejemplo, decir que en 2021 se celebra el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, en la que el sector privado puede jugar sin duda un papel fundamental. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Un año después del comienzo de la pandemia de la COVID-19, los avances han retrocedido en prácticamente todos los indicadores claves sobre la infancia. El número de niños que pasan hambre, son víctimas de abuso, viven en la pobreza o se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo tiempo, su acceso a la educación, la socialización y a algunos servicios esenciales como la salud, la nutrición y la protección han disminuido. Por tanto, las señales de que los niños sufrirán las peores consecuencias de la pandemia durante años son inconfundibles. La pobreza se agrava. Nunca antes tantas familias se habían empobrecido tan rápido. Las familias con menor formación académica, en una situación laboral inestable y con empleos que requerían baja cualificación, son las más afectadas por la pérdida de empleo. Además, la pandemia ha aumentado la brecha educativa y ha crecido el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han tenido problemas para seguir con el curso escolar. Frente a estos retos, la Agenda 2030 se presenta como una hoja de ruta fundamental, una guía de cara a enfrentar los principales desafíos que se nos presentan en materia de desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!